...sin que venga Guido a jugar con nosotros. Guido Casca está con nosotros. ¡No! ¡A la gran Reina Rich! ¡Hola Reina! ¿Cómo estás? Muy bien, Guido. Perfecto. ¿Estás lista para jugar? Sí. ¿Sabés una cosa? Ocho escalones, ¿no? Sí. La obra que vamos a hacer con Jay es de Gerardo Sofovich y le vamos a hacer un homenaje en el Teatro Premier que vamos a poner toda la historia de Gerardo en el hall. ¿Te gusta? ¡Me gusta! Porque lo vamos a honrar a él con su hijo y con Martín Cuellar y vamos a hacer algo muy lindo y me parece que como vos hiciste con él ocho escalones... ¡Perfecto! Yo también podría actuar. ¿Por qué no? ¡Buena, buena, buena! Bueno, rápidamente... ...la pregunta para Reina es... Cuando me siento, me estiro. Cuando me paro, me encojo. Entro al fuego y no me quemo. Entro al agua y no me mojo. ¿Quién soy? ¡Ay, qué difícil! Cuando me siento, me estiro. Cuando me paro, me encojo. Entro al fuego y no me quemo. Entro al agua y no me mojo. Ah, y algo que le gustaba mucho a Peter Pan, la sombra. Dice la sombra, la respuesta es correcta. ¡Bien, Reina! Es una genia. Muy bien. Excelente. Bueno, y hasta acá llegamos. Despide el programa y despide a Reina. Mañana nos encontramos en la mesa de esta lista y en los ocho escalones, como todos los días, con Germán Paolovsky y este maravilloso equipo. ¡Gracias, gracias, Reina! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, bienvenido!